En Vices ha optado por retrasar unos días la fijación de una fecha para celebrar el sorteo de la promoción de viviendas de Loma Colmenar. Así lo ha explicado el consejero de Fomento, Néstor García, quien ha reiterado que el procedimiento de adjudicación continuará en marcha al margen del proceso judicial abierto. Sobre este último asunto, Fomento ha entregado un informe a la jueza en el que se detalla cómo van a adjudicarse estas casas. Un grupo de padres de alumnos del Colegio Mare Nostrum ha protestado por la situación actual del centro sumido en obras de ampliación. Unas obras que están provocando incomodidad entre los estudiantes. El secretario general de FETE UGT se ha hecho eco de estas quejas y ha avanzado que este jueves un arquitecto del Ministerio de Educación evaluará el estado de estas obras para comprobar así que efectivamente no existe riesgo para el alumnado. Se va a trasladar un arquitecto de Madrid para, de alguna manera, ver el estado en el que están y certificar que evidentemente no existe un riesgo físico de que se pueda producir un accidente. Y una representación de Jóvenes Caballas se ha reunido este miércoles con el consejero de Juventud para presentarles su plan integral para este sector de la población. Un plan integral que ya fue rechazado por el Pleno y que los jóvenes localistas esperan que corra más suerte en esta nueva legislatura. Desde Jóvenes Caballas han hecho además un diagnóstico de la situación de la juventud de la ciudad y han señalado los que consideran sus principales problemas. Somos capital del paro, somos capital del fracaso escolar y ahí es donde tenemos que trabajar conjuntamente. Nosotros, aparte de las propuestas, hemos hecho un diagnóstico de la situación de Ceuta, intentando ser lo más objetivos posible y a través de ese diagnóstico presentamos diferentes medidas. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos ha dejado esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Se lo contábamos en nuestra portada, tras la comparecencia en el juzgado del exgerente de Envicesa, Antonio López, y del consejero de Fomento, Néstor García, se han producido más novedades en este asunto y es que la jueza ha solicitado un informe a la ciudad sobre el procedimiento que se va a seguir para adjudicar las viviendas de Loma Colmenar. Según ha explicado el responsable de Fomento, este informe está previsto que se entregue este mismo miércoles. El siguiente paso será fijar una fecha para el sorteo, una decisión que Envicesa ha decidido posponer unos días. A pesar de que un defecto de forma impedía este martes la declaración de Antonio López como imputado en el caso Loma Colmenar y de Néstor García en calidad de testigo, el procedimiento judicial no va a detenerse esta semana. De hecho, la propia magistrada solicitó este martes al consejero de Fomento un informe en el que se diera cuenta de manera detallada de cómo la ciudad había planeado adjudicar la promoción de las 317 viviendas de Loma Colmenar. Según ha explicado Néstor García, este medio está previsto que este mismo miércoles el informe sea entregado a la jueza. Paralelamente a este asunto, Envicesa ha optado por esperar un tiempo prudencial para fijar la fecha del sorteo de parte de estas casas, una decisión que, según García, no tiene relación con el procedimiento judicial abierto. De hecho, el responsable de Fomento ha insistido en que el proceso de adjudicación no va a suspenderse y que el sorteo podría llevarse a cabo en unos días, incluso antes de que testifique García una declaración prevista para el próximo 30 de septiembre. Y no dejamos de hablarles de Envicesa porque un grupo de unos 30 solicitantes de viviendas se mantiene a la espera de que la empresa municipal responda al escrito en el que se insta a que se le respeten los compromisos acordados con el anterior gerente de Envicesa, Antonio López. Este grupo formaba parte también de la lista fantasma de adjudicatarios de Loma Colmenar, aunque en cualquier caso lo que quieren es que únicamente se cumpla lo pactado. Envicesa tiene de plazo para responder a esta solicitud hasta finales de octubre, momento en el que los demandantes decidirán si este incumplimiento se traduce en una demanda judicial. Cambiamos radicalmente de asunto del portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Francisco Márquez, se ha referido al aumento de la cantidad destinada al Ministerio del Interior en partidas que van a garantizar la seguridad de los españoles. En este sentido, Márquez ha explicado que su partido invertirá estos recursos para garantizar la protección de los derechos y libertades de los españoles. La partida destinada a políticas de asilo y refugio se incrementa en más de 200 millones de euros. El presupuesto destinado al Ministerio del Interior para el próximo año tendrá un incremento importante. Así lo ha resaltado el portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Francisco Márquez, quien ha asegurado que esta cuantía va a ir destinada a partidas que garanticen la seguridad de los españoles. Márquez ha explicado que este presupuesto consolida un cambio de tendencia y que ahora el Gobierno ha dejado de preocuparse únicamente en mantener los recursos necesarios. En ese sentido, el diputado ha asegurado que el Partido Popular ejecuta el presupuesto en un 98%, a diferencia de lo que sucedía en anteriores etapas socialistas. Asimismo, Márquez ha rechazado las enmiendas del PSOE, ya que, en su opinión, son demagógicas, imposibles, irrealistas e incluso mezquinas. Por otro lado, Márquez de la Rubia ha destacado la partida de más de 200 millones de euros encaminada a reforzar las políticas de asilo y refugio. Además, el portavoz ha reconocido la solidaridad que siempre ha demostrado este país. En cuanto al reglamento de la ley de asilo, Márquez ha pedido prudencia, puesto que el debate se está produciendo a nivel europeo y es necesaria una política común. También ha recordado que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para urnar esfuerzos en esta materia, de forma que no se actúe en una política tan importante como esta, sin coordinar esfuerzos y sin tener el rigor y la eficacia suficiente. De vuelta a Ceuta, Caballas ha votado en contra del presupuesto de servicios tributarios para 2016 en el Consejo de Administración de esta entidad. Para los localistas no es de recibo que se incluya una partida de un millón de euros para la adquisición de locales, ya que consideran no es una prioridad en estos momentos. Caballas ha votado en contra del presupuesto de servicios tributarios para 2016 en el Consejo de Administración de esta entidad que se ha celebrado este miércoles. Los localistas han explicado que este presupuesto reproduce el mismo modelo de funcionamiento que ya criticaron por entender que muchos servicios que se contratan con empresas privadas se podrían prestar de manera directa con el consiguiente ahorro de costes. Los de Mojamea Lía ha explicado además que no es de recibo que en este presupuesto se incluye una partida de un millón de euros para la adquisición de locales. Para Caballas esta no es una prioridad en estos momentos si el Gobierno se aparta de las auténticas necesidades de los ciudadanos. Los localistas han insistido en que la política de inversiones a corto plazo debe focalizarse en las barriadas que presentan mayores déficits tanto en equipamiento como en reparaciones, conservación y mantenimiento. Para Caballas con este presupuesto el Gobierno demuestra una vez más que su prioridad son absolutamente erráticas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado que Cruz Roja se ha quedado sin fondos para abonar las facturas esenciales a las familias necesitadas. Unos fondos que aseguran los de Fátima Hamed no han llegado al acabarse las transferencias realizadas por la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado la situación de dificultad en la que se encuentran muchas familias de la ciudad después de que Cruz Roja se haya quedado sin fondos para abonar las facturas esenciales a estas familias necesitadas. Los de Fátima Hamed han explicado que esos fondos no han llegado a la entidad humanitaria al acabarse las transferencias realizadas por la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad. El MDIC ha explicado que esta situación está provocando que muchas familias se queden sin servicios básicos como la luz y el agua. Es por ello que la formación que dirige Fátima Hamed ha vuelto a señalar a los servicios sociales de la ciudad que se han demostrado, dice, como desastrosos, ineficaces y antisociales, ya que aseguran que en vez de servir a los supuestos objetivos que deberían prestar, se vuelven contra aquellas familias que necesitan esas ayudas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha exigido una solución inmediata a este problema y ha insistido en que seguirá denunciando todas las situaciones en que los vecinos soporten la incompetencia de los responsables políticos. Y lo podían ver también al inicio de este informativo. Coincidiendo con el inicio de las clases, un grupo de padres de alumnos del Colegio Mare Nostrum se ha quejado por la situación del centro que se encuentra en obras para la construcción de nuevas aulas. El secretario general de FETUGT, Francisco Lobato, ha explicado que este jueves está prevista la visita de un arquitecto del Ministerio de Educación que compruebe el estado de estas obras. La ampliación del Colegio Mare Nostrum está generando problemas y ha provocado las quejas de un grupo de padres de alumnos del centro que han alertado del peligro que estas obras pueden suponer para los estudiantes. Sin embargo, un informe de prevención de riesgos laborales de la Dirección Provincial de Educación ha garantizado que no existe peligro para los más pequeños. Aunque, eso sí, la comunidad educativa del colegio no se está librando de las lógicas molestias que ocasionan unas obras. En unos patios donde todavía hace un par de días o tres que yo estuve estaba la hierba que no se había recogido del que nace entre las losetas. Estamos hablando del polvo que suscita una obra. A pesar de que, según FETE UGT, los albañiles no trabajan en las horas lectivas, la situación actual del colegio no es la más adecuada. Esto para un colegio, evidentemente, no es ni mucho menos la situación más idónea. Por todo ello, Francisco Lobato ha explicado que un arquitecto del Ministerio de Educación puede desplazarse esta semana a Ceuta para comprobar el desarrollo de este proyecto de ampliación. Se va a trasladar un arquitecto de Madrid para, de alguna manera, ver el estado en el que están y certificar que, evidentemente, no existe un riesgo físico de que se pueda producir un accidente. Estas obras, sin embargo, son una consecuencia más del incumplimiento reiterado del Ministerio de Educación. Así lo ha asegurado el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, quien reitera que Ceuta sigue sin contar con las instalaciones educativas necesarias. No solamente es que no haya dos colegios. Hay unas aulas construidas de parte de un colegio y otras aulas que se están construyendo y que, como mínimo, hasta noviembre no estarán terminadas algunas de ellas, que son las de la antigua facultad. Desde este viernes y durante todo el fin de semana, Ceuta se convertirá en el lugar de celebración de la Asamblea Anual de la Confederación Española de Estudios Locales y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por este motivo, la ciudad se convertirá en punto de reunión de los representantes de la gran mayoría de organizaciones culturales de carácter oficial que existen en España. La Asamblea Anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas tendrá como escenario Ceuta durante los días 18 y 19 de septiembre, una cita cultural largamente esperada por la ciudad autónoma que ya había solicitado en varias ocasiones que esta reunión se llevará a cabo en Ceuta. Por ese motivo, la ciudad será el lugar de reunión de representantes de casi todas las organizaciones culturales de carácter oficial en España. De hecho, la CECEL impulsa y coordina la actividad científica y cultural de los 58 centros u organismos de investigación local que se integran en ella. Por todo ello, este viernes se celebrará en primer lugar la Asamblea de la Junta de Gobierno de la CECEL en la sede del Instituto de Estudios Ceutíes, situada en el mismo edificio del Museo de Ceuta. Ya al día siguiente tendrá lugar la inauguración de la exposición bibliográfica de la CECEL en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. A este acto se prevé la asistencia del presidente de la ciudad, del delegado del Gobierno y del comandante general de Ceuta. Ya por la tarde dará comienzo la Asamblea a partir de las seis y media de la tarde. Por otro lado, también está prevista una conferencia sobre la conmemoración del sexto centenario de la conquista de Ceuta a cargo del cronista oficial de la ciudad, José Luis Gómez Barceló. Los asistentes a esta Asamblea tendrán también la posibilidad de realizar un recorrido turístico por Ceuta y de asistir a los actos conmemorativos del 95 aniversario de la Legión. Vamos con más cosas. El consejero de Juventud, Fernando Ramos, se ha reunido con los representantes de Jóvenes Caballas que le han presentado su Plan Integral de Juventud, un plan que ya fue rechazado por el Pleno pero que la sección juvenil de los localistas espera que pueda tener un futuro tras la llegada de Ramos a esta área. El consejero de Juventud, Fernando Ramos, recibía este miércoles en su despacho a una representación de Jóvenes Caballas. La sección juvenil de los localistas ha vuelto a presentar ante el consejero su Plan Integral de Juventud. Tras la darle nuestro Plan Integral de Juventud, nosotros el día 12 de agosto, Día Internacional de Juventud, solicitamos oficialmente, tanto a través del registro de la ciudad como públicamente a través de los medios, una reunión con el consejero Fernando Ramos para trasladarle nuestro Plan Integral de Juventud porque confiamos de que este consejero sea diferente al resto, a sus antecesores y realmente quiera trabajar, solucionar y analizar los problemas que tienen los jóvenes. Emilio Postigo considera que este es un documento sobre el que empezar a trabajar, que se puede modificar con las aportaciones de otras entidades juveniles y para ello, ha explicado, están dispuestos a entablar conversaciones con quienes estén interesados. Creemos que los jóvenes se merecen que se trabaje por ellos, que se busquen las mejores soluciones y estamos dispuestos a sentarnos con la Administración y con el resto de organizaciones juveniles que quieran participar en el Plan Integral de Juventud para ver todas las propuestas y poder crear un documento confeccionado entre todos y que realmente tenga validez o que sirva para solucionar los problemas de los jóvenes. Las impresiones tras esta primera reunión con el responsable del área de juventud han sido buenas. Es por ello que desde Jóvenes Caballas esperan que haya implicación para resolver los problemas a los que se enfrenta este sector de la población. Parece que el consejero tiene el interés de sentar la base de colaborar conjuntamente con el resto de organizaciones. Le hemos hecho hincapié también de que el Foro de Participación Juvenil tiene que tener un papel importante en la creación de este Plan Integral de Juventud. El padre dice que también está de acuerdo, así que de momento una buena toma de contacto. Son problemas cuya lista encabezan el paro o el fracaso escolar. Somos capital del paro, somos capital del fracaso escolar y ahí es donde tenemos que trabajar conjuntamente. Nosotros, aparte de las propuestas, hemos hecho un diagnóstico de la situación de Ceuta intentando ser lo más objetivos posible y a través de ese diagnóstico presentamos diferentes medidas. Es por ello que desde Jóvenes Caballas consideran fundamental la existencia de un Plan de Juventud que recoja las verdaderas necesidades de los jóvenes ceutíes. Y el próximo lunes se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una ocasión en la que la Fundación Eduardo Gallardo saldrá a la calle para concienciar de la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. En el marco de estas actividades, además, presentarán una serie de relatos de sus usuarios en los que hacen un repaso a sus vidas. El próximo lunes se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una ocasión en la que la Fundación Eduardo Gallardo saldrá a la calle con la ubicación de un stand en el Paseo del Rebellín, en el que se realizarán varias actividades, desde la concienciación a la muestra de algunas de las terapias que se desarrollan en su centro. La primera es que vean el trabajo que realizamos mediante la prevención a través de terapias innovadoras, como es la WITerapia, que ha sido implantada por nuestro psicólogo clínico, y además habrá lo típico de información díptico, habrá usuarios realizando actividades que hacemos en el centro para que las propias personas que vayan vean la tipología de personas que tenemos, el tipo de actividades que realizamos. En la misma tarde del lunes se desarrollará otra de las actividades previstas para esta jornada mundial, la presentación de una serie de relatos elaborados por los propios usuarios del centro. En los que poco a poco, con esfuerzo, como también con el trabajo de nuestro equipo, han ido realizando unos relatos los cuales los mejores o los más legibles se expondrán en la Biblioteca Pública del Estado. Desde la Fundación Eduardo Gallardo han insistido en la necesidad de concienciar a la población en los hábitos de prevención. Es importante porque lo fundamental en una población con tanta edad como la española hace mucho hincapié en la prevención, hace mucho hincapié en el diagnóstico precoz. Y para eso es necesario que las personas, ya no solo que sean una avanzada, sino a los 60, 65 años, digan, bueno, voy a ver cómo me encuentro cognitivamente, ya no solo a través de las valoraciones que realizamos en la Fundación, sino con médicos especializados, neurólogos y psiquiatras. Y recuerdan que igual de importante que cuidar el cuerpo es cuidar la mente y estimular la memoria. En el tiempo del deporte, la Unión África Ceutí celebrará el próximo sábado el Memorial Armando Fernández en el pabellón Díaz Flor. Los equipos participantes serán el Unión África Ceutí, el Ciudad de Ceuta, el Deportivo Ceutí y el Centro Penitenciario Los Rosales. El torneo se disputará en formato cuadrangular con tiempos de 20 minutos a reloj parado. La final comenzará sobre la una del mediodía. Tras finalizar el torneo, habrá una entrega de premios en este memorial que servirá además de presentación para los equipos de categoría nacional del Club Unión África Ceutí. Y la Federación de Fútbol de Ceuta ha abierto el plazo de inscripción para sus escuelas de iniciación de fútbol 8 y de chupetines para alumnos de entre 4 y 12 años. Las clases comenzarán el martes 29 de septiembre en el Estadio José Martínez Pirri, en horario de 5 a 7 de la tarde. Las inscripciones para los alumnos incluyen equipación con camiseta, pantalón y medias, chándal, mochila y seguro las personas interesadas pueden solicitar más información en la propia sede de la Federación Ceutí de Fútbol. Y vamos con la información del tiempo para las próximas horas. Como ven, cielos cubiertos en las primeras horas del día irán disminuyendo las nubes a lo largo de la jornada. Las temperaturas en ligero descenso, 19 grados de mínima, 25 de máxima. El viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 368368. Este domingo, a partir de las 8 de la tarde, el Teatro Auditorio del Rebellín acogerá el concierto Melólogos en Honor de Santa Teresa Orguín, organizado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Gobierno de la Ciudad. Se trata de una selección de seis piezas compuestas por autores españoles y americanos que serán interpretadas al piano por Marisa Blanes. Los textos estarán recitados por el actor Manuel Galeana. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8 y media de la tarde. Mientras tanto, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter. Y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós. Música